¡Hola chicos de Viajamento Caravana! Comercial Caravaning tenía programada su fiesta para el día 2 de junio y bueno, me ha pedido que os comente de que vamos a trasladarla al día 23 ¿vale? Entonces, muy importante, los que estabais organizando para el día 2 de junio que el día 2 de junio no se va a hacer la fiesta, se va a hacer el día 23 Disculpar el cambio, pero bueno, por retraso en una serie de cosas, al final es mejor hacerla en esa fecha Siguen con el tema del sorteo de la caravana, que muchos nos estáis preguntando por ello de cómo conseguir las participaciones y tal Comentaros que el día 23 se ponen a la venta las participaciones para el sorteo de la caravana Y una cosa que no quedó claro con respecto al vídeo anterior es que el día 23 empiezan a venderse, pero el sorteo será el día de la lotería de Navidad el día 22 de diciembre del 2018 Será coincidiendo con el número que saque el gordo Bueno, pues a algunos os tocará el gordo con esa caravana esterquema Entonces, importante, cambio de fecha 2 de junio no se va a hacer la fiesta y la trasladamos al día 23 de junio Así que nada, animaros, que hay mucha gente que estáis preguntando que es importante que vayáis, los que sois clientes, los que no sois clientes los que queréis ver modelos, los que queréis pasar un buen rato con nosotros allí Pues eso, lo he dicho, día 23 de junio, cambio de fecha La fiesta del aniversario de Comercial Caravaning Y como os decía, mes de junio, que ya es la semana que viene Empezaremos con la campaña del mes de multimedia para autocaravanas y mes del mover para las caravanas remolque Entonces, autocaravanas multimedia, caravanas el mover Así que nada, animaros Y nada, me alegría veros a muchos por allí en la fiesta Y nada, si alguno no podía en la fecha del 2 de junio Que sepáis que el día 23 Bueno, si os podéis organizar el día 23 nos podemos ver por allí Chicos, nos vemos en la carretera Y no os olvidéis de saludar ¡Hasta luego!